¡Suscríbete al canal! ¡Va a romper las patas! ¡Todos contra el tombo! ¡Y hágale que tiene mero casco! ¡Quita mierda! ¡Oh no, no, no! ¡Eso! ¡Súbal, súbal! Necesito refuerzo, necesito refuerzo ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Suelte! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uy, maria! ¡Señora, suelte! ¡Ay, ay, ay! ¡Tíralo, tíralo! ¡Suelte, suelte! ¡No! ¡Tíralo, tíralo! ¡Ay! ¡Toma! ¡No, no! ¡Jue a mí! ¡Ah, fue puta! ¡Jaja! ¡No! ¡Uy! ¡Ah, no te creas! ¡Vamos! ¡Ay, yo no sé escalar! ¡No! ¡No! ¡Mi perro! ¡Ya no se va a subir acá! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Sigo, sigo, sigo, sigo! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Uno muerto! ¡Sí! ¡Eso! ¡Uno muerto! ¡Ya, ya! ¡Mira cómo escalo! ¡Ah! ¡No sé el hombre araña! ¡Ese mano me deja! ¡Ah! Olví el amor! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me tiraron un casco! ¡Ah! ¡Se tiraron un casco! ¡Es el de él! ¡Y eso! ¡5 lucadas! ¡Que pierde un man! ¡No va a salir ganando para los bolas! ¡No voy con usted! ¡Hucho! ¡Si, si! ¡Tienes el otro! ¡Uy! 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 ¡Señor! ¡Está arrestado! ¡Baja, deje palo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy ¡Uy! ¡Uy! Ahora si, no, ya me enoje Le meto un nao Manuel muere Ey, ey Ay Horrible, weón Venga Anda aprende a pelear, señora Uy, pero No, no 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 Uy, perro Ese man Uy, ya Ahí sí valió Epa No, coma mierda No pasa, muy reto de tomo Si, si, si Le meto patada y me voy a salir Ay, ay No pasa Hacerte Hacerte la muerte ya Jejeje Iba a decir algo Refugnable, pero ya no Ay Ay Salte, salte, salte Uy, que tiro Uy, que tiro Uy, no Uy, no No Ni ves Vas a matar, igual no se va a morir Jejeje Misterio Uy, marica, no A la señora, a la señora Oye, oye Cuantos son, cuantos son Eso Ay 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 No, no Ay 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 No No, no, no Suelte, suelte, suelte Suelte, suelte Ay 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 No Uy, se esta campeando No, Pérez Suelteme, suelteme Suelteme, mierda No No, no Muy huevano Como sea, tira así No La mierda Tírelo Ay Corre, corre No Ay No 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 Eso Se lo va a hallar ahí de ofrenda Ay Se me agarra Jaja Compare No No, pa' n No puede escapar Ay Ay Miigito ¿Dónde está pelada eso? ¡No, muerto! Ya está más muerto No dejes de cara, el chimba me agarró ¡Uy! ¡Uy, pa, baila! ¡Eso, eso! ¡Que se lo lleve! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Me ahogó, me ahogó, me ahogó! ¡Me ahogó, me ahogó, me ahogó! ¡No, ya! ¡Epa! ¡No! ¡No, no, muy choco! ¡Oye, oye! ¿Por qué se esconde? Yo me estoy escondiendo ¡Me siga, perro asqueroso! ¿Dónde están ustedes? ¡Ah! ¡Es que hay conexión! ¡No! ¡Te gané la palera! ¡Aguérrame! ¡Tenpa, tenpa! ¡Tenpa, tenpa! ¡Tenpa, si hubiera quedado por ahí, hubiera ganado! ¡Tiene sangre a la esquina! ¡Ah, voy a fútbol, pero yo me pongo a... ¡Al bicho! ¡Sí, Virgole! ¡Sigue el árbitro, ¿listo? ¡Más apetece! ¡Suega el tiburón sin, eh! ¡Papá, el ojo! ¡Epa! ¡El ojo que todo! ¡Ah, sí, sí! ¡Ahí me cargó, yo me cargó! ¡Yo soy con el ojo! ¡Eso, eso! ¡Yo soy conmigo! ¡Yo tapo, yo tapo! ¡¿Con qué? ¡¿Con qué? ¡¿Qué suelto?! ¡¿Con la M?! ¡¿Con la M?! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dónde está! ¡Tú lo esparon! ¡Aguien es mío! ¡Uy, pa! ¡Qué locuro! ¡Mira que locuro! ¡Ey, ese árbitro muy malo! ¡Uy, ese árbitro muy perro! ¡No! ¡No te vienes! ¡Pégale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pégale! ¡Qué pasa! ¡Ahí va, que remate! ¡Apate, apate! ¡Ahí va! ¡El centro! ¡Ay! ¡No! ¡Me agarró! ¡Está agarrando! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Opas! ¡Tení que ya puedo arreglar! ¡Qué asco del árbitro! ¡Qué calidad! ¡Apate! ¡Pégale a correr! ¡Pégale a correr! ¡Qué pasa! ¡Mira! ¡El ojito pelado! ¡Ay! ¡Uy Paja! ¡Paja, Calidote! ¡No, no hay equipo! ¡Uy, va! ¡Dame esta batalla! ¡No! ¡Uyy! ¡Uy Paja! ¡No, no! ¡Uy Paja! ¡Uy Paja! ¡Va! 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 ¡Me dicen Lione! ¡Vean! ¡Uy! ¡Emociones! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Oye! 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 ¡Ya ganamos! ¡Mi amigo! ¡Ya ganamos! ¡Ese árbitro estaba ahí! ¡No pa! ¡Qué goleado! ¿Quién quiere una gaseosa? ¡Yo! ¡No! 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 ¿Tú te vas a decir? ¡Oye! ¡Díbelo! ¡Díbelo! ¡Uy! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Viva el toro! ¡Viva el toro! ¡Ole! ¡Ah! ¡Esto se acaba montando caballito! ¡Ah! ¡Este man aquí solito! ¡Oye! ¡No! ¡Venga! ¡Vamos a hacer la compañía! ¡Oye! ¡Rob! ¡Con el control tirada! ¡Cabezazo! ¡Tiro! ¡Oye! ¡Tranquilo que ya se murió! ¡No suelte de perro! ¡Jajaja! 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 ¿Me ayuda? ¡Yo lo ayudo! ¡Yo lo ayudo! ¡Ay! ¡No! ¡Jajaja! ¡Eso, eso! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Voy ponerme al chile! ¡No! ¡Ya lo ayudo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ele aceptó la muerte! ¡Ya! ¡No quédeme! ¡No quédeme! ¡Con! ¡Con! ¡Control de acá! ¡Eso! ¡Cuando lo noquee! ¡Lo agarra con los dos clics! ¡Jajaja! ¡Y lo levanta con shield! ¡Y ya lo tira! ¡Jajaja! 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 ¡Ya empezará a salir! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Una! ¡Uf! 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 ¡Cuatro! ¡Démenle a hacer calistemia! ¡Cinco! ¡Uf! ¡Eis! 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 ¡Uf! ¡Nueve! ¡Supérenme! ¡Uf! ¡Esperen! ¡Que bonito día como para ir a San Andrés! ¡Araí que salto uno! ¡Uf! ¡Araí! ¡Araí! ¡Está muerto ahí! ¡Araí! 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 ¡Chao, chao! ¡Araí! si perro ahora si no pero es que muy demorado ah que buena oye oye no no sea tramposo suelten no 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 que paso donde esta el robro wey este man es muy dificil que aprendes porque me escondiste yo cuento uno dos yo cuento deja contar uno dos tres cuatro cinco siete ocho nueve diez si no te encuentro voy por ti cuento el rolo piento chalo caeando se los públicos el rodrigui por pelas el rodrigui el rodrigui el rodrigui por que te has agachado jugama 18 no 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 No, que huevada. No, mi abuelita, hombre. Eso. Mate, mate al ojo, por favor. No puedes ganar el ojo. No. Agárrese, agárrese. Eso, eso. Mátenlo, mátenlo. Eso, eso. No. No, papi. Y aquí no salió. ¡No! ¡No, pero para qué regala el empate! Gracias, pa. Muy bien, muy bien. Ese es de mi equipo. Epa, ahí. Sí. ¿Quién entró? ¿Quién entró? Dani. O sea, cuéntame ya ahora después. El rubí en otro mundo. El reto de WhatsApp jugando la primera partida. Sigue en WhatsApp. ¡Uy, uy! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué! ¿Cómo que delgado uno y delgados? Entró Daniela. Entró Daniela. No, con esta va a jugar usted. Parce. Ahí está, pum. Ahí está, pum. Delgado, delgado cinco. Delgado cinco. ¿Cómo quito la sofia? Controles, controles, controles. Eso, eso. Vea, con los clics pega puno. ¡Uy, malo! ¡Uy, malo! Gracias. Y con control pega cabezazo. Y para agarrar así como yo le estaba agarrando. Por perro. Por santo. ¡Ay! Para que siga explicando, siga explicando, siga explicando. Ella sabe jugar. ¿Tú se la creyó? Te bajó las cobijas. No voy a decir nada más. Yo estoy feliz. No peleen en la pala, en la pala. ¡Suélteme, suélteme! A ver, si dejan de pelear, le regalo la hamburguesa que hay en la cabeza. A ver. A ver, a ver, a ver, venga, pues, venga. ¡Uribista! 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 ¡Ay, carechimba! ¡Me lo llevo! ¡Uribista! ¡No, la hamburguesa! Ahora me van a dar la calva, no. Para la hamburguesa o la vida, sálveme. Eso, tome su hamburguesa. ¿Es de la hamburguesa? ¡No! Pero que hay monito por aquí campeando, ¿no? Parche, me intriga. Me intriga la señora. ¡Ay, ay! ¡Suerte! La verdad es lo mejor. ¡Uy, chao! ¡Uy! Yo creo que ya daríamos al mar. ¡Ay! Ya estamos cerca de la muerte. Relajémonos un poquito. ¡Uribista mierda! Ya me las de. ¡Hamburguesa mil! ¡Eso mierda! ¡Hamburguesa mil! ¡Hamburguesas de mil! ¡No te confío! ¡Tá de roma! ¿A quién quiere Big Mac? ¡Yo! ¡Venga! ¡Coma ahí! ¡Come esa pa! ¡No me tire la hamburguesa, sí! ¡A lo agarran! ¡Qué pelito que tiene! ¡Ajá! ¡El ro! ¡El ro! ¡¿Qué haces?! ¡Te rolo a tu maulo y te estás a hacer otras cosas! ¡Ché! ¡Qué malo! ¡Ay! ¡Qué malo siento! ¡Vive! ¡No! ¡Andrés! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Quién tiene tanta fuerza para levantar a tres! ¡Uf! ¡A ver! ¡A barrer la calva! ¡A barrer la calva! Veas, no quiero la mierda y tirar los tres. Así. Y luego vos haces así. Suicídense, suicídense. No, Pato, voy por esa mierda. Yo voy por esa mierda, yo lo sé. No, ya. Pelea de manco. Uy, 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 uy. Chao. Como que voy a arrestar a alguien. Vas a arrestar al próximo que será del ejército de liberación. Oye, pero mueras. Hola, ¿por qué no me has mandado uno WhatsApp? Ay, ay, ay. Quítese, quítese. No, quítese, quítese. Quítese. No. Eso pasa cuando las pasan a Andrés. No, pase, tiburón. Qué joven, agarrar la mano ahí. A qué parche este juego, no. Ay, no me cambie la mierda. No. Suelte, suelte. Suelte. ¿Quién es ese? Espere, espere. Yo no sé, pero es con la máquina, tranquilo. Es contra la máquina, sí. Suéltelo allá arriba. Los de color rojo somos buenos. ¿Qué me está agarrando? A ver. Es un problema. Ey, ey, soltame. ¿Esto qué es? ¿Quién es esta? Sueltame. ¿Usted sabe cuál es el valor de la mitad? El Andrés es aquí, yo ando en el rebro con estos chiquitos y... Perdón, perdón. ¿Ese es Andrés? ¿Ese es Andrés? Me lo llevo, me lo llevo, chao, chao. Soy el árbitro, mi hermano. Soy el árbitro. Ayuden, ayuden. Vea, ya estoy peleando yo solo con él. Que hue... 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 Ey, ey, salió un pollo. No, yo soy yo, soy yo. Uy, qué hue... ¡Uy, ya es el policía! ¿Quién es el policía? Este es re grande. Ah, sí, con Rodri. Oh, oh, ayúdame, ayúdame, aquí tengo el grande. No, Andrés, Andrés, lo va a matar ese de nada, ¿no? Vamos, 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 vamos. Uy, me va a matar a mí. ¡Ay, Andrés! ¡Ay! ¡Me va a volar! ¡Enorme! Todo bien que yo me bajo al grande. ¿Qué? ¿Qué Rodri ya sale mal? No, no, ese... ¿Dónde está el grande? ¿Dónde está el grande? Contra el obrero. No, pero a mí no, a mí no. Yo me llamo al obrero, yo me llamo al obrero. Hay que que me ayude con el obrero. Uy, uy. Uy. Hay que que me ayude con el obrero que ya tiene esta rabia y todo. Oye, ¿qué haces? Vamos, vamos, vamos. Lléveselo, lléveselo, vamos, vamos. No, yo lo hago, yo lo hago. ¡Ya no! 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 ¡Pegale, pegale! ¡Nos matamos dos! ¡Pegale, pegale! ¡Pegale, pegale! ¡Pero no a mí! No, no. Es que los dos tienen barba. Oye, saldas. Saldas, sí, sabes. Ah, ya me cansé. Es la amiga de María. Sí, sí. Pero no se van a matar los dos. Solo se maten. Eso, eso. ¡Me están llevando! ¡Ey, ey! ¡Solta pues! ¡Soltame, Dani! ¡Soltame! ¡Solta, tres, ayuda! ¡Soltame! ¡Ey, ey! ¡Dani, soltame! ¡Dani! ¡Me llevé a dos, me llevé a dos. ¡Me llevé a dos por perros! ¡Ey, Andrés! ¡Ey, silencio, Andrés! ¡Viste cuando lo agarré! ¡Yo no decía Dani que me soltara el de rato! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya me bajé a uno! ¡Epa, epa! ¡Que a uno no más! ¡Oye, pero es que esa yunica! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Vieron cómo mandara una jugada a Rodri! ¿Sí? Bueno, tíralo, tíralo. Bueno, si preguntan... Dani es la amiga de Mariana, ¿verdad? ¡Eso! ¡Oye, para que respete! ¡Oye, para que menos vaya! ¡Ahí se hace al bombero! ¡Al bombero, al bombero! ¡Sáquen a ese! ¡Sáquen a ese! ¡Oye, soy yo! ¡Ahí se hace también! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ayuda! ¡Más que más, muchacho, ayuda! ¡Al chiquito, al chiquito, al chiquito! ¡Ay! ¡Es eso! ¡Me de tombo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Espera, espera! ¡Ya suélteme, suélteme! ¡Ya me subo yo! ¡Ya me subo yo! ¡Eso, eso! ¡Ahí voy! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Aquí, alguien! ¡Suélteme! ¡Yo en acá! ¡Yo en acá! ¡Vá, este chiquito va para abajo! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Se tiró re duro, huevo! ¿Cómo? ¿Cómo te ha tirado, luego? ¿Cómo lo ha tirado cuando lo agarras? ¡No! ¡Lo levanté con chiquito y me tiré con él! ¡Ay! ¡Eso! ¡Golazo! ¡Vaya, vaya! ¡La mitad! ¡La mitad, robo! ¡Oh! ¡Voy a agarrar! ¡Oye, oye! ¡Me está agarrando, huey! ¿Quién? ¿Quién? ¡Oye! ¡Eso! ¡No, no, hueé! ¡Uy! ¡Mi maria! ¡Oye, buena, hueé! ¡Oye, oye, hueé! ¡Nadie autogole, señores! ¡Oye, hueé! ¡Oye, hueé! ¡Topa, me desmayé y todo el golazo! ¡Viva! ¡Ese tenía capito! ¡Ey, ey, hueé! ¡Pega, hueé! ¿Son de Colombia? ¡Uy, mucho perro! ¡No, no, no! ¡Fuera el lugar! ¡Fuera el lugar! ¡Mene, mori, perdi! ¡Fuera el lugar! ¡Roro! ¡Pero con la M le he pegado patada! ¡Fuera el tema! ¡Fuera el lugar! ¡Fuera el lugar! ¡Fuera el lugar! ¡Fuera el lugar! ¡Esegradó ¡No, pero es que el árbitro... Ahí, ahí, ahí. ¡Vamos, Ro! ¡Vamos! ¡Vamos, el árbitro! ¡Levántese! ¡Levántese! ¡No fue! ¡Pero es que mirá al árbitro! ¡Mirá al árbitro! ¡Ropa! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oye, se fue el balón! ¡Eso! ¡Vamos, Ro! ¡Vamos! ¡No, Ro! ¡Ay, no! ¡Tóngase! ¡No! ¡Quiero contar! ¡No! Ahí voy, ahí voy ¡Qué perro! ¡Eso! ¡No! ¡Se arruinó muy trapos! ¡Vamos, vamos, solos! ¡Toque, toque, toque! ¡Toma, toque! ¡Toma! ¡Toma, toque! ¡Toma, toque! ¡Toma! 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 ¡Eso! ¡Porcón! ¡Eso! ¡No! ¡Morazo! y no vamos a hacer un rey te digo un rey mal es mentira uy 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 dale la vas a sacar la vas a sacar recala recala jajajajajajaj es que no era para donde va cao No. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Qué guiatrido! Se acabó de empatar. Ahí tienen, 7 segundos. ¡Oh, no! Se le cayó la tarjeta roja y este va a trabajar. Se hace el último, se hace el último. ¡Bien! ¡Bravo! Mi equipo del alma ganó. ¡Eso! ¡Ay! Todos contra el árbitro por rápido. No, yo me dan todos un premio a mí. Si, si, si gana alguno, si alguno, si gana alguno, le damos una de suscripción. ¡Epa, epa! ¡Epa! El man que solo tiene 6 lucas en Neki. ¡Haga, haga! Pero, ve que lo tira ahí, boludo. ¿Cómo hace? Y pase, me roba. ¡Oye, oye! ¡Vámonos, vámonos! ¡Esa, eh! ¡Epa! Espera, mira. Voy a ir a aferrar este palito ahí. ¡Epa! Usted siempre va a aferrar. ¡Ay, no! ¡Epa, perra! Usted siempre pegándose todos los palos. ¡Qué peor! ¡Oye, oye! Uy, sirve loco. Me pelea sea con el vídeo. ¡Jijijiji! ¡Jijiji! ¡Opa, Axe! ¡Opa, Axe! ¡Opa, Axe! ¡Oye, oye! ¡No le calles a la mierda! ¡Cortame! ¡Cortame, pues sí! ¡Cortame! 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 ¡Ese Rick está muy estallado! ¡No! ¡No! ¡Por sí! ¡Aborracho! 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 ¡Miren ese premio que le gané! ¡Miren los tiros! ¡Ayúdenme, pero ayúdenme! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡No! ¡Ya! ¡Le subió los tragos! ¿Aquí se le cae un sombrero? ¡Oye! 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 ¡Métalo acá! ¡Qué tal! ¡No! ¡Epa! ¡O Oh no! ¡No! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Ay! Tírelo, tírelo ¡Tírelo, tírelo! ¡No! yo me voy yo me voy de aquí hubo una que pasó no sé en dónde es que porque lo piso le pegó un tiro no se acuerdan del ají que porque no le dio la y una cosa así también le pregunté una apuñalada está muy locos bueno fatal y yo sigo con mi predicción de que va a ganar el ro ¡Uy! ¡Chao, robo! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Y pa' estar jugando en lucha libre! ¡Te quedó todo buqueado ahí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ya! ¡Mucha guachapita! ¡Ya! 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 ¡Te calma sú, te calma atrada aquí! ¡Trada que! ¡Ay, se rey, los dos отсos! ¡Por che, la mano rechim! ¡Os van a llamar a todos! ¡Vamos a cuidarse, las rodas y desivoques! ¡ UCR ook! ¡Ú!